¿Dónde puedo ir a dejar más sacrificios? Hasta el cráter Tenemos a Angélica Angélica nos visita desde México A visitar lo que es el pedacito de tierra Acá en el volcán de Pacaya ¿Qué siente Angélica al estar usted Ya culminando su deseo de estar en el volcán de Pacaya? Tengo muchísima emoción Porque creí que era algo que nunca iba a poder hacer realidad Estoy muy contenta y muy emocionada ¿Y qué le dice usted a las personas que no han visitado este lugar? Tienen que venir, es algo que no se pueden perder Es emocionante, es espiritual Es una magia muy especial Acá del volcán de Pacaya Angélica de la Ciudad de México nos ha visitado Y soy el guía de ella, Rodolfo Pineda Los bombones Venga, negro Llega, negrito Llega, negrito Llega, negrito Eso Salta pues Ey, ya lo perdió De la guerra civil De la guerra civil Los 36 años del conflicto armado en Guatemala Es un escudo relativo Es un escudo relativo Y la bandera Representa lo que es La independencia y la paz en Guatemala De la guerra civil Y la paz ¡Suscríbete al canal!